Los hechos se registraron en la tarde de ayer por inmediaciones de la Cachina, centro comercial ubicado en la avenida Fitzcarrald, donde fueron intervenidos cuatro personas a bordo de un vehículo, quienes minutos antes habrían golpeado al propietario de un establecimiento. En todo momento se mostraron reacios a la intervención, sin embargo, tras la requisa al automóvil donde se halló un arma de fuego con modelo y marca de uso exclusivo de la policía, tuvieron que aceptar y subieron al vehículo policial para ser trasladados a la comisaría. Tras la intervención a cargo del alférez Pavel Berlanga Pérez y las investigaciones iniciales en la comisaría de Huaraz, en horas de la noche se determinó su traslado al Departamento de Medicina Legal del Ministerio Público para el reconocimiento de ley. La primera intervención es una presunta extorsión, que parece que se han intervenido cuatro sujetos que vendrían realizando presuntas extorsiones en el local ubicado en La Cachina. ¿Esos sujetos son de acá de la zona? Presuntamente sí, caballero. ¿Estaban extorsionando a un comerciante de ir a La Cachina? Aparecen según los indicios, efectivamente. Se han estado realizando este tipo de actos delictivos, por lo cual se ha proseguido con la intervención de estas cuatro personas y por el momento solo puedo declarar eso, por favor. ¿No hay otros involucrados? ¿Está en investigación? Es un proceso de investigación. Tengo que recibir la autorización de mi comando para yo poder... Ok, sí la entiendo. Ok, gracias Alfero, muy amable. Los cuatro civiles detenidos habrían sido partícipes de amenazas y cobro de cupos a un comerciante de La Cachina, quien fue golpeado y amenazado según fuentes policiales. Se reveló que el agraviado tendría condición de testigo protegido en un caso que aún no se cierra y tendría que ver con un asesinato. Entre tanto, dos personas más se encuentran retenidas en la comisaría de Huaraz, a quienes también se ha implicado en esta intervención y captura registrado en la puerta del centro comercial La Cachina. Hasta el momento, los mandos policiales de la región Ancash no han dado un comunicado oficial sobre este presunto caso de extorsión. Las investigaciones continúan y al promediar las 11 de la mañana, bajo estrictas medidas de seguridad de despliegue policial, se realizó la reconstrucción de los hechos en la avenida Fizcarral con los seis imputados.